Es un programa a nivel nacional que involucra por un lado a 15 instituciones provinciales, de diferentes niveles, primario, secundario y también institutos de enseñanza docente. Y por otra parte, 15 científicos, no solamente tienen que ser investigadores del CONICET, sino pueden ser investigadores de la universidad, docentes que hagan investigación, doctorando, becario postdoc. Hay un taller de apertura que se hace en donde van los directores, los docentes y los científicos, donde se plantean los proyectos, se formulan las actividades o las potenciales actividades a seguir. Luego hay un trabajo de 30 horas que hacen intensivamente entre el docente y el científico asignado para cada institución. No está involucrado el trabajo directo con los alumnos en esta instancia, sino finalmente la idea es decantar en una guía de trabajos prácticos que va a ser seleccionada y posteriormente publicada y está en la página del MINCIT para que pueda ser accesible a nivel nacional al resto de las instituciones que quieran aplicar alguno de estos trabajos como tarea de aula. Al final del año, digamos, del trabajo, el científico es invitado por la institución a dar una charla como para que haya una interacción más directa con los alumnos en este caso y a su vez también hay otra instancia donde los alumnos pueden entrevistar al científico de manera de poder derribar estereotipos que el científico está encerrado en un laboratorio, que lleva guardapolvo y que no prácticamente es un ente y está aislado de la sociedad, sino que es un ser, un actor social, digamos, no solamente que la disciplina lo aísla, sino que es una persona que como común, que como trabajo, está abocado justamente al desarrollo y a generación del conocimiento científico. ¡Gracias!